It's easy to dismiss, so what's it all about crowd? There is no doubt, it's this here now And you close your eyes, he's not coming back So you work it out, overfeed the cat And the plants are dry, and they need to drink So you do your best, and you flood the sink Sit down and the kiss Juan Pablo Piccolo está en Suardi, en Santa Fe Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Estamos en el acceso al circuito comunal Jorge Marengo En Suardi, provincia de Santa Fe, para vivir la séptima fecha del certamen argentino de motociclismo En esta renovada localidad, en este renovado circuito Del noroeste de la provincia de Santa Fe Muy cerquita de Brickman, de Morteros, con el límite a la provincia de Córdoba Y con el límite de la provincia de Santa Fe Y también muy cerca de Santiago del Estero Hasta aquí ha llegado el CAM luego de la fecha en selva Y previo a lo que va a ser la fiesta en Centeno Empezamos a vivir en Suardi el CAM ¿Por qué ganaste el otro día? Ganamos en selva porque el día de sábado La gente de Crossword me hizo una nota ¡Qué gran! ¡Qué gran! ¡Para de suerte! Como el programa de Mierta Legrán ¡Para de suerte! Saludos a la gente del CAM ¡Vamos! Bueno, como cada fin de semana decimos El programa más federal de la República Argentina es este Crossword, que recién estábamos en Mendoza Ahora estamos en Suardi en Santa Fe Bueno, ahí estuvo Jorge Pablo Piccolo En la estrella de Crossword Así le dicen Danos la bienvenida, Pablito A ver, danos la bienvenida Bienvenidos al certamen argentino de motociclismo La temporada 2013 llegó a su séptima fecha Su séptimo capítulo en el circuito Jorge Marengo En la localidad de Suardi En la provincia de Santa Fe Estamos viendo, como siempre En forma cronológica Lo que sucedió en cada una de las fechas Con la categoría que abre el espectáculo La categoría 110 menores En los primeros giros Estamos observando al líder en competencia Norberto Villalba El Moshi Villalba El piloto oriundo de San Guillermo Localidad muy cerquita de Suardi Escasos kilómetros Que tendrá su fecha En lo que resta de este año Quedan solamente cuatro competencias Y bueno, San Guillermo Tiene varios representantes Y entre ellos Al de la máquina número 7 Que lidera la final de la categoría 110 menores Seguido de Juan José Coduri Máquina número 2 El piloto de Concordia De dos cordobeses El campeón de la categoría Estoy hablando de Manuel Sastre Y de Augusto Gietti Son los primeros cuatro Que dan el espectáculo De la categoría 110 menores Allí va Villalba Coduri Un poquito más de diferencia Sobre Sastre Y sobre Gietti También se mete en la conversación Emilio Rodríguez Otro piloto oriundo de Entre Ríos También de Concordia Pero Claudio Luis ¿Cuáles fueron los 18 Que largaron la final De la 110? Los 18 de la partida Son Norberto Villalba Eric Tolesco David Tomasini Franco Mellado Emiliano Hoyos Agustín Martina Agustín Donati Amadeo Esteche Matías Baraldo Ignacio Aydar Leonel Juárez Augusto Gietti Franco Bertolini Martín Verdola Gonzalo Delgado Emilio Rodríguez Emanuel Sastre Y Juan Coduri Che Me llama la atención No deja de sorprenderme el CAM ¿No? La prolijidad Todo pintadito Todo La verdad Te digo Es un lujo Que tenemos Con esta categoría De motociclismo El CAM El Sertamen Argentino De motociclismo Que se hace esta vez En Suardi Y ahí sigue estando Nuestro Juan Pablo Piccolo Juan Pablo Que lo tenemos Vía Skype Y terminarnos de contar Juan Pablo Cómo terminó esta carrera Estamos en los últimos giros De la categoría 110 menores Específicamente En la última vuelta Y el líder en competencia Es Norberto Villalba El piloto de San Guillermo Seguido de Juan José Coduri Prácticamente un calco Todos los giros Con El piloto de San Guillermo Y el de Concordia Como protagonistas El piloto de San Guillermo Se termina quedando Con la victoria En pista Pero Luego Fue excluido Por técnica En realidad Llegó tarde Al pesaje Y por eso fue excluido Terminó ganando Juan José Coduri Segundo Manuel Sastre Tercero Emilio Rodríguez Cuarto Gonzalo Delgado El de Freire Y quinta ubicación Para Franco Bertolini De Colonia Aldao Los cinco Que hicieron podio En la 110 menores Se viene en la categoría Minimotos Las minimotos Vamos Ya larga la categoría Ya larga la categoría de la minimotos Adelante Jorge con tu relato Estamos observando la categoría minimotos La categoría que forma parte de una de las escuelas del certamen argentino motociclismo Está la 50 escuelas pero hace muy poco se inició esta categoría la de minimotos Chicos de 7, 8, 9 años que forman parte del certamen argentino motociclismo y que dan un gran espectáculo Y esta se tuvo que la séptima del año cortar con bandera roja Hubo un accidente sin consecuencias para uno de los pilotos Estoy hablando específicamente de Francisco Aloco que terminó fuera de competencia Se reinició la carrera y el que tomaba la punta el que pasaba a ser líder era Jonathan Gioni El piloto de Rafaela seguido de Franco Sena el de Saez Peña en la provincia del Chaco Era el primero y el segundo pero muy cerquita Santino Ponce de Oliva Provincia de Córdoba Fíjense el espectáculo que dan estos mini pilotos de la categoría minimotos Luchando por la primera ubicación Allí va Santino Ponce, lo supera a Franco Sena Y ahora Ponce es el escolta del líder de Jonathan Gioni ¿Lo escuchamos a ustedes? Bueno, gracias Jorge, pero mejor que hable el presidente de la subcomisión de motociclismo Oscar Mondino de Suardi A ver qué nos dice o qué te dijo a vos cuando hiciste la nota A ver Bueno, hace desde el año 2008 que estamos organizando estas competencias del CAN Bueno, anteriormente lo hacíamos nocturno Este año quisimos cambiar por distintos problemas energéticos y demás Y bueno, vemos que mucho público ha acudido Estamos contentos porque realmente la gente que nos ha entregado el circuito está en perfectas condiciones Ya se están viendo muy buen espectáculo Y vamos a ver muy buenos espectáculos para las finales porque el circuito está condicionado para eso Así que agradecerle a todos ustedes, al equipo que vienen, hacen tantos kilómetros para venir a cubrir este evento Y bueno, muchísimas gracias por todo 10 vueltas a este circuito con un promedio realmente interesante de velocidad final Estoy hablando de 74 kilómetros la hora Y estamos viendo cómo Santino Ponce, el de Oliva, el de la máquina número 14 En la curva previa a la recta principal Lo supera a Jonathan Johnny cuando había problemas para la máquina número 29 de Santiago Mercado Último giro para el líder en competencia es Santino Ponce Oriundo de Oliva, provincia de Córdoba El que marcha en la primera ubicación y el que recibe la bandera de cuadros Y se queda con el triunfo Fue de victoria para Santino Ponce, seguido de Jonathan Johnny 3-0 Franco, Sena, cuarto Tomás Acevedo Y quinto Franco, Carrizo, el podio de la Minimoto en Suardi Y vamos ahora con la categoría 50, Escuela, ¡vamos! Mi nombre es Pablo Manzanares, representante del Club Atlético de Defensores de Centeno Organizador de la octava competencia del calendario del certamen argentino de motociclismo Que será en la próxima 17 y 18 de agosto en el circuito Florencio Díaz Bueno, estamos trabajando hace ya arduamente más o menos cuatro meses a firme Con distintas modificaciones y demás Que es lo que requiere, con los requisitos de la regional número 4 del motociclismo Hemos hecho un extensivo del circuito Que hoy rondará los 510 metros Para estar en la seguridad de todos los pilotos y demás Que requiere, también se ha ampliado la cantidad de sanitarios Para que toda la campana que vaya a partir del día viernes Estén habilitados servicios de bucha y demás Y a partir del día viernes por la noche va a estar abierto el servicio de cantina Con preso muy accesible para que la gran familia del CAN esté concurriendo La verdad que el CAN viene un año creciendo Desde el año pasado que viene Hugo del Barco agarrando la presidencia Ha hecho una muy buena labor Lo sigue acentuando La gestión ha sido muy buena, excelente Cada día sigue creciendo Este año ha dado un punto de calidad Bueno, un programa de televisión donde los pilotos se muestran Y a su vez venden su propia marca Así que eso vende mucho y sale bien Y esperemos que siga así El 17 y 18 estamos todos en Centeno Un abrazo para todos y los esperamos a todos ustedes Desde ya están invitados a la próxima fecha octava del calendario Muchas gracias Pablo Manzanares por esta fiesta del CAM Claudio, en la 50 escuela, ¿quiénes estaban? Estaban Isaías Juárez, Julián Baraldo, Matías Ruiz, Ciro Podversillo, Ricardo Bojorque, Ramiro Clivio, Mateo Suárez, Adrián Escala, Martín Giusti, Lautaro Androbeto, Alex Carmona, Delfina Antomás, Santiago Cañas, Nicolás Pereira, Andrés Antomás, Agustín Benítez, William, Anticera y Tobias Martín, Anticera y Tobias Martín Ahí repetiste un apellido ¿Por qué hay dos hermanos que corren y la única dama del CAM? A ver ¿Por qué la moto, siendo mujer? Porque ya vine de toda mi familia, me crié en el taller y bueno, es lo que me gusta Bien, ¿y desde qué edad corren? Hace el 2009, empecé en la Palestina y bueno, después en el 2010 hicimos todo el CAM en la categoría mini moto ¿Quién es intero en el equipo? ¿Quién te da una mano? Bueno, mi papá, mi mamá y bueno, todos los que me apoyan y zafrea que me da el motor ¿Cómo te está yendo este año? Bien, no fuimos a una porque, bueno, por algunas consecuencias, pero bueno, ahora estamos tratando de ir más adelante Bien, agradecerle a quien te da una mano Bueno, a toda mi familia, a los que me apoyan y a ustedes por esta noche Bueno, muchas gracias Delfina, es la piloto del CAM que representa a Canals Y bueno, ojalá que se contagien más chicas y vayan a correr Claudio, clasificación final En la final entonces de la categoría 50 Escuela, el ganador fue el número 1, Tobias Martini Segundo lugar para el número 6, Willy Anticera Tercer lugar para el número 3, Agustín Benítez Cuarto lugar para el 41, Andrés Santomás Y quinto lugar para el número 18, el piloto Nicolás Pereira de Villa María Vamos adelantando que la próxima fecha será en Centeno El 17 y 18 de Agosto Y estaremos con las cámaras de Crossword Y me parece que yo voy a ir a San Carlos Gracias, cámaras de Sanfrea Bueno, Trama Bueno, a mi viejo Porque él me apoya A Panchito, como le doy el otro jugador Bueno, a toda la gente que me viene a ver A los sponsors, a Hawkwood Por el amortiguador, a todos, a todos Y muy peleada, tuvimos mucho problema con el chasis En la serie iba muy bien, los motos ganamos la serie La serie más rápida Y bueno, no sé, vamos a seguir jugando Si va a estar en Clawwood, no asistís, papá ¡Pispo!